¿Cuáles son los productos que más caros ven acá? Tecnología, todo lo que es tecnología, computación, todo. Calzado, todo, muy caro. Acá tú te compras un par de zapatillas y el balón en Chile, con eso te compras dos par de zapatillas. Y la ropa ni hablar, lo que es el cuero, toda la ropa de vestir, muy caro, muy caro. ¿Cuánto a los productos de almacén, fideos, leche, arroz? En Chile no hay mucha variedad en sí, como en Chile, porque en Chile tiene mucha variedad, mucha marca y calidad. Acá no hay mucho que elegir, así que no tiene mucha opción a la cual optar, pero igual un poco más caro que en Chile, igual lo que alimentación. La hierba, la hierba, compramos hierba, la hierba es más barata en Chile que acá. No, cara, en general es todo caro.